y cordial saludo hace mucho rato no veía una devolución como la que el mercado está teniendo hoy de eso vamos a conversar un ratico esto que están viendo en pantalla es el down gráfico de 240 minutos y aquí me quiero quedar un segundo porque esto es una negación importantísima del último movimiento es decir de aquí para adelante lo que podríamos estar estimando es que hagamos rebotes vendibles que el mercado haga esto a este cluster y después haga esto que nos hace pensar que eso puede hacer así bueno también cuando me voy al diario este es el down el diario fíjense que estamos en un gran horizontal por debajo del pioci mensual si esto rompe el pioci mensual vamos para arriba estamos en un gran lateral el mercado está operando operando entre este soporte y resistencia este pioci mensual la ruptura bajista ya sabemos a dónde va alcista ya sabemos dónde va hay que tener la doble hipótesis se está construyendo una zona alto volumen a precio por acá aquí la vemos después viene fluidez estamos operando por debajo de la línea amarilla en este marco diario vamos a ver un poco más otros activos aquí tenemos el nasdaq le cascaron duro básicamente por esta acción apple por dentro volumen hoy es un gráfico de 1 y 2 minutos simplemente para esto no lo recomiendo operar esto es para un tema algoritmos que estamos probando yo que incluso un marco de 30 minutos es suficiente para mirar patrones intra día en apple pero se puede afinar en esos marcos dos minutos es suficiente y aquí sucede algo bien interesante siempre uno debe tener la referencia de cuáles son los niveles que están operando dónde están los puntos de control más significativos en apple estaban en 112 49 en el semanal el diario y por eso aunque tuvo un un show muy importante hoy con lanzamiento de producto al mercado le gustó apple podría ir a buscar los 102 26 pero también es cierto que si rompe al alza ir a buscar los 128 87 es decir hay posibilidad de que esto en la gráfica mensal o haga un nuevo máximo la tendencia está intacta o un rebote para hacer un máximo menor miren la pendiente que trae la ratio en ese gráfico mensual importante también petróleo bonito y corto 3 minutos 62 2 minutos 62 horas renco case bars y líneas aquí el algoritmo corto vamos a ver cómo le fue este está con la versión nueva drone 2.0 drone 2.0 vamos a ver cómo le fue hoy hoy perdió plata 9.9 hizo 11 trades en la semanal los weeklys cae todas positivas y cuando uno ve ese performance chart es una pendiente tiene retrocesos sí pero no se ve mal creo eso sí que se ve se ve mucho mejor en otro activo s&p por ejemplo veamos cómo operó el algo hoy fíjense que se ve como más smooth este es un custom renco 5 1.2 offset y cuando se le corre el algo la pendiente positiva 3.19 profit factor por aquí tiene averaje por encima de 55 tiene así un performance chart muy positivo es muy importante siempre tener algoritmos sea para que uno tome decisiones acompañado por ellos aquí sigue corto por ejemplo aquí abre un corto cerró este largo abrió este corto aquí short strategy en el 49.75 todo lo tiene abierto es posible que lo cierre por acá lo que hace el renco es darle más claridad a los patrones claro miramos múltiples marcos de tiempo muchas veces para tenerlos pero nos encontramos máximos y mínimos menores niveles boxes muchas instancias que le pueden permitir a uno tomar una clara decisión los otros son temporales la señal en temporales por ejemplo aquí comienza desde esta vela roja una base busca soporte falla fallo de una línea amarilla es verticalidad fíjense que ni respeta esta línea amarilla pasa derecho este cluster se lo lleva eso muestra mucha debilidad para los próximos días también en el S&P bueno no quería hacerlo muy largo esto es un resumen de los principales futuros y cómo están funcionando las estrategias si ustedes están interesados en tener estas estrategias en aprenderlas a manejar ya saben en ingresarios.com nuestra red social donde constantemente estamos poniendo toda esta información yo soy Juan Villegas muchas gracias nos vemos mañana nos vemos y Gracias por ver el video.